Hola, hoy queremos hablarles un poquito sobre la educación de la sexualidad. Mi nombre es Lizy Brostella y está con nosotros Mariana Plata. Nosotras somos psicólogas clínicas, trabajamos con niños y adolescentes y pensamos que es un tema muy interesante e importante de los padres conversar acerca de la sexualidad de los niños Mariana, ¿qué te parece? Sí, yo creo que hoy en día con toda la información que está disponible también es importante que todos estemos en la misma página acerca de cómo llevar a cabo este tema dentro de los hogares y los padres con los hijos. Me sorprende mucho porque la mayoría de las personas piensa que tienen que esperar que los hijos se estén desarrollando para correr a hablarles de sexualidad y eso es súper alejado del tema, no es así, la verdad es que la educación en la sexualidad empieza desde que el niño está chiquitito. Es importante, como decía Lizy, no tomar una soledad como la edad de la que se va a hablar de la sexualidad, sino que sea como un camino donde ya uno ha establecido unas bases desde pequeñitos acerca del cuidado del cuerpo, acerca del respeto del cuerpo, acerca de cómo el cuerpo es un gran regalo que todos tenemos y cómo lo debemos cuidar y en eso se trata la educación sexual, o más o menos donde va orientada cuando hablamos acerca de los niños chiquitos. A veces los papás están un poco reacios o son un poco aversivos a hablar sobre este tema ya sea porque están nerviosos, ya sea porque tienen miedo, ya sea porque están preocupados y es importante que se tomen un momento para pensar ellos cómo se sienten antes de hablar este tema porque así mismo cuando lo vayan a hablar, eso es lo que les van a transmitir a los hijos también es importante que sea un tema que se hable abiertamente, que los padres reconozcan las curiosidades que tienen los hijos acerca de este tema, de sus cuerpos, de cómo funcionan y que es normal todo eso. Y que es normal, exacto. Que puedan estar, porque el diálogo abierto y la comunicación es lo que va a ser la diferencia en las decisiones que ellos van a tomar cuando ya sean adultos o adolescentes mayores incluso que hoy en día se está viendo mucho que ya están empezando a tomar estas decisiones en la adolescencia. Y es importante pues que ellos tengan toda la información a la mano y disponible y que sepan que sus padres son una fuente confiable, son una fuente abierta son una fuente que no los va a juzgar, que no los van a regañar por mostrar estas curiosidades por tener estas preguntas acerca del cuerpo. Yo creo que los padres también tienen que entender que el mundo de hoy está sexualizado y la sexualización está en la música, en la propaganda, en la televisión, en los carteles, en la ropa que se vende, porque se vende una ropa que grita, pide a gritos como que los niños de... Yo tengo mamás a veces de niños de 7 años que me dicen, Liz, y los panties y los pantalones que venden para las niñas son una cosa espantosa. O sea, ¿cómo entonces un padre de familia se enfrenta a que el niño se expone o se sumerge? Porque no es una exposición gradual, que el niño va teniendo una exposición gradual, sino que el niño es expuesto de una manera muy abrupta a los temas de la sexualidad. Y por más que el adulto no lo quiera tocar, el niño ya va escuchándolo, ya va viéndolo, porque tiene un año, dos años. Y entonces, tengo papás a veces que se estresan porque los niños de dos años están besando a todo el mundo. Y, doctora, él nada más quiere estar besando a los otros niños en la boca. Niños, me refiero a niños y niñas. Y se asustan mucho de que no será que alguien lo está tocando, no será que alguien lo está besando. Yo creo que la sexualidad en los primeros años de vida es natural e inherente, ¿no? Sí, también esa es la primera fuente de amor que los papás le enseñan a los hijos. O sea, esta expresión de dar besos, de dar caricias, esa es la primera información que ellos están recibiendo acerca de cómo expresar esto. Y yo creo que a veces los papás, pues, tienen un poco ese sesgo de la vida adulta y de lo que ellos saben y de la información que ellos manejan. Y sí es bueno cuando los niños están manifestando estas curiosidades o están... Porque todo esto de explorar, todo esto de dar besitos, de dar abrazos, de dar caricias, son mostrar curiosidades. Entonces, no solamente, pues, nos está hablando de un funcionamiento sano y un funcionamiento normal, sino que también nos está hablando de una ventana que se está abriendo para que estos padres puedan empezar un diálogo con los hijos. Puedan empezar a hablar acerca de, mira, todas estas cosas que puedes hacer con tu cuerpo y puedan empezar, pues, poquito a poquito, reconocer estas curiosidades que los niños van y fomentar esa exploración también. Yo creo que a veces los papás tienen un poco de dificultades para encontrar el balance entre demasiada información y muy poca información. Y cuándo dar esta información. Y yo creo que si se da de manera paulatina y constante, y los papás como van tanteando y van agarrando, pues, lo que está manifestando el niño, eso va haciendo que la información que van a proveer más adelante sea mucho más rica, tenga una historia ya, que no sea algo como que... Fluya con naturalidad. Exacto. Que no sea algo como que hoy vamos a hablar acerca del sexo. Creo que lo que tú estás diciendo es muy acertado porque sí hay que ir acostumbrando al niño. Cosa de que cuando el niño va creciendo, este tema se va viendo como con naturalidad, como una cosa muy fluida, ¿no? Algo que creo que se nos está quedando por fuera es una costumbre de los padres de no llamar a las partes sexuales de los niños por sus nombres. Y creo que sí hay que llamar al pene del niño, mira, te estoy lavando tu pene, o a la niña te estoy lavando tu vagina. No decirle tu cosita, tú. Porque eso lo que hace es como poner más distancia entre lo que pensamos y percibimos del sexo, los padres, y lo que piensan y perciben los niños del sexo. Así que me parece que es una buena práctica. Permitir a los niños explorar su cuerpo. Los padres también cuando ven que los niños están explorando su cuerpo se asustan muchísimo. Se estaba tocando su parte, estaba... Ay, es que se masturba. O sea, no... Un niño de dos o tres años no... Decimos que se masturba porque tiene una actividad de tocamiento. Pero realmente el niño no se está masturbando en la medida de lo que nosotros los adultos, como el término, manejamos la definición de masturbación. Porque ellos están pudiendo sentir un placer que puede ser también que calme una ansiedad, como si ellos agarran su pelito y empiezan a pasarse. Es la misma sensación placentera y agradable, que no tiene nada que ver con un orgasmo. Entonces, cuando nosotros un psicólogo habla y dice, es que el niño siente una satisfacción cuando se toca sus partes, no es que sienta un orgasmo. Es que el niño, si usted agarra su pelo y se lo rosa por su carita, por su cara, usted va a sentir que eso es agradable. Eso es una caricia, eso es autoerótico. Eso tiene que ver con algo malicioso, con algo malo, intencional, de la caricia que el niño está utilizando. Entonces, la reacción del adulto va a ser muy importante porque como el adulto reaccione ante la autoerotización del niño, que es una cosa normal, y que lo que pasa es que la palabra autoerotismo suena como que... Y niño, en la misma oración. Exacto. Puede ser un poco alarmante para los que lo están escuchando por primera vez. Exacto, te imaginas un padre que fijo, se autoerotiza y es como que... Sí, eso es, incluso decirlo a veces les cuesta muchísimo. Exactamente. Pero hay que entenderlo como una parte natural y normal de la vida. Y como dijimos hace un momento, parte de que sea fluido. ¿Por qué? Porque el niño va creciendo con eso y lo va entendiendo y lo va incorporando. Pero hay que entenderlo como una parte natural. Tu ¡Gracias!